UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta UFRO Noticias. Gendarmería inicia investigación tras denuncia de vejámenes al interior de calabozos del Tribunal de Temuco. Complejo escenario para el comercio minorista. Último informe de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo reveló fuerte caída en las ventas en la región. Intendente de la Araucanía presentó su renuncia al cargo por razones personales. En los próximos días se conocería a su sucesor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de UFRO Noticias. Por UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, tal como se lo adelantábamos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, presentó una nueva acción legal. Esta vez denunciando vejámenes por parte de gendarmes al interior de los calabozos del Tribunal de Garantía de Temuco, la institución penitenciaria, iniciaron una investigación. Hasta la Corte de Apelaciones en Temuco, llegaron representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quienes, según detallan, han recibido una serie de denuncias relacionadas con vejámenes que habrían sufrido seis personas que fueron detenidas y pasadas al tribunal en el contexto del estallido social. Los antecedentes se los presentaron ante el máximo Tribunal de Justicia de la Araucanía a través de un recurso de amparo y es que, según precisaron algunos manifestantes, habrían sido vulnerados al interior del tribunal mientras esperaban pasar a su audiencia de control de la detención. Estas personas en los calabozos al interior de las dependencias del tribunal fueron por personal de gendarmería obligadas a desnudarse completamente y a realizar ejercicios físicos consistentes en cuclillas, en más de una oportunidad. Que exista una vulneración de derechos, un amparo preventivo para que estos hechos no sigan sucediendo y ellos no obstan, que también se han presentado querellas por apremios ilegítimos en algunos de los casos de estos chicos que dicen relación con las circunstancias de la detención, que dicen relación con los desnudamientos. Son seis los casos que han recibido desde el INDH, dos de ellos menores de edad. Representantes de los funcionarios precisaron que ellos cumplen con un protocolo está establecido desde el 2010. Aseguran que hace más de 30 días advirtieron de posibles denuncias al director regional de la institución, razón por la que solicitaron modificar los procedimientos. Le explicamos. Director, estamos siendo cuestionados por las detenciones de los muchachos cuando ingresan a los controles de detención. Pero él dijo que no iba a hacer ningún cambio, que los protocolos seguían de la misma forma. Quien me pueda sugerir eso tendría que ser en base a un documento formal de parte de alguna asociación, incluso de algún alcaide, que pudiéramos avanzar. ¿Y tampoco ha recibido ninguna solicitud formal? No, no, tampoco. No existe ninguna modificación formal al respecto. El representante de la institución en la Araucanía entregó su versión de los hechos, no solo respecto a la modificación de los procedimientos, sino que además anunciando investigación al interior de gendarmería. He dispuesto una investigación interna a cargo del alcaide de la cárcel, de la unidad penal, en este caso de Temuco, comandante Héctor Inustrosa, quien tiene la obligación de recabar los primeros antecedentes preliminares para poder llegar a la guerra. El presidente juez del Tribunal de Garantía tiene que conocer lo que está sucediendo en los espacios que son administrados y de dependencia del órgano jurisdiccional. A la par de presentar esta acción de amparo constitucional, estamos por la vía del oficio haciendo esta advertencia que nos parece necesaria para que se adopten y se corrijan las medidas. El máximo tribunal de justicia de la región y la investigación iniciada por gendarmería serán las que definirán el futuro de una acción legal que busca restablecer el imperio del derecho en pos de garantizar cada una de las garantías constitucionales de quienes, aseguran, han sido víctimas de presuntos ovejámenes al interior del centro de justicia en Temuco. Y ya es generalizado el comentario entre el comercio minorista de Temuco que las ventas desde octubre en adelante han bajado considerablemente. Así lo dejó a la vista también las últimas cifras entregadas por la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo que destacó a la región de la Araucanía con una baja, escuche bien, del menos 9.7 puntos porcentuales. Rolando se muestra con soltura, conoce bien su negocio. Hace 45 años inició en el rubro de la cordonería en Temuco. De a poco ha ido creciendo. Reconoce que desde que partió nunca había vivido algo similar a lo que comenzó ese 18 de octubre en el país. El 18 ya tuvimos complicaciones, ya comenzamos a ver la posibilidad de tener que despedir gente. Hubo una caída bastante importante. Siempre pensamos que el 19 iba a ser, vamos, tenía que repuntar esto porque no podía ser de otra manera. Sin embargo, el 19 fue exactamente lo mismo. Y luego de eso las cosas se complicaron. Hay incertidumbre, dice, poca gente en el centro. Pero en algunos casos debieron cerrar antes. Y así las ventas disminuyeron con creces poco a poco. La mayor parte de la dificultad estuvo en las bajísimas ventas. Se trabajaba hasta las 4 de la tarde, 5 de la tarde, porque posteriormente por las protestas no había público que anduviera. Entonces bajaron muchísimo las ventas, mucho, mucho las ventas. Eso nos afectó mucho en general. Como Rolando, otras cientos de micro, pequeñas y medianas empresas de la región, todas en una situación similar. Así lo dejó demostrado también las últimas cifras entregadas por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, que evidencian una baja del 9.7% de las ventas en la zona. Nosotros como comercio minorista acá en Temuco, bueno, hay una ventaja que tenemos, que no hemos tenido el problema de saqueos ni desmanes. Dentro de la región ha sido una de las regiones más tranquilas que hemos tenido a lo largo de Chile. Pero el mayor problema que hemos tenido nosotros es la baja de ventas, que nosotros le llamamos lucro cesante. Nuestras ventas han bajado entre 50 y 60%. Los comerciantes por ahora solo pueden proyectar un escenario complejo de aquí a marzo, luego de que ese 18 de octubre se activara un movimiento social hasta ese entonces insospechable. Hoy buscan ayuda de las autoridades para poder reactivar la economía local. Ya se lo adelantábamos. En las últimas horas se conoció que Jorge Atón habría tomado la decisión de presentar su renuncia al cargo de intendente de la Araucanía, lo anterior por temas personales. La situación sería efectiva una vez que se anuncia su reemplazante en el cargo. Luego de 13 meses al que llegó reemplazando Luis Mayor, esta jornada la autoridad regional decidió dar un paso al costado en sus funciones, acusando y aludiando temas personales. Hasta ahora se desconoce quién será el reemplazante de Jorge Atón. Según las primeras informaciones, se espera que Atón deje el cargo una vez que se encuentre a su sucesor, situación que se conocería en los próximos días. Los parlamentarios de gobierno analizaron la salida del ingeniero eléctrico, quien aún no entrega declaraciones sobre el tema. Pasamos a revisar. Bueno, el intendente Atón asumió su cargo cuando se generó el problema producto del fallecimiento de Camilo Cachillanca. Tuvo que llevar adelante esa situación y también los últimos acontecimientos sociales de la región de la Araucanía y el resto del país. Por lo tanto, ha cumplido un ciclo. Se le agradece su gestión y espero que el que asuma continúe con la labor que él venía realizando de acercamiento a los pueblos originarios y también de llevar una agenda como la agenda de impulso de la región de la Araucanía, con proyectos que son relevantes para todo el desarrollo de nuestra región. Y con la idea de trabajar en la restauración y conservación de araucarias araucanas de la costa, en octubre de este año se consolidó la primera mesa de trabajo que incluye a la academia, entes privados y públicos. Hoy se entregaron los primeros resultados después de estos meses de conformada la iniciativa. A la araucaria araucana la encontramos principalmente en el sur de nuestro país, especie endémica de desarrollo lento y de larga vida, declarada monumento natural. Hoy es una de las especies protegidas en peligro de extinción. Por lo mismo, la importancia que cobra la conformación de la primera mesa de trabajo para su recuperación y conservación en la cordillera de Nahuelbuta. Yo creo que estamos muy a tiempo, además que todas las personas que están dentro de esta mesa están con las mejores voluntades. Entonces, nosotros que llevamos bien de cerca y que estamos insertos en esto, vemos que hay realmente una intención de proteger y de restaurar la especie. Nosotros también, sobre todo, rescatamos el trabajo que estamos logrando con la comunidad del sector, con los dirigentes del sector rural de Villas Araucarias y las cercanías. Durante esta jornada, representantes del mundo privado y público, además de académicos de la Universidad de la Frontera, entregaron los primeros avances de la mesa de trabajo. Ya ha comenzado, primero con acercamiento a través de las distintas visiones que tiene cada institución que forma parte de esta instancia y posteriormente ya tenemos planificado, digamos, lo que es una visita a terreno previo, el diagnóstico en cuanto a los rodales o remanentes de bosques de araucarias que quedan en Villas Araucarias y a sus alrededores. Acá en la Araucanía hay un 77% de la superficie araucaria que la tenemos nosotros, digamos. Y en base a eso, la CONAF está trabajando en base a este Plan Nacional de Conservación y también integra esta mesa de trabajo. Una idea que nació tras la preocupación latente de la conservación de las araucarias en la región, una medida que busca entregar soluciones antes de que la extinción de la especie sea un problema irremediable. Con esta noticia nos separamos solo unos minutos y ya volvemos con más Ufro Noticias. Señora Teresa, estamos listos. Regresar a tus pacientes esa sonrisa llena de vida, jamás lo cambiaría. Bienvenidos a los que siguen sus sueños, los que deciden que su camino está en la ciencia, la salud y la prevención. Los que buscan experiencias reales y lo dan todo por lograr esas sonrisas. Bienvenidos los cirujanos dentistas del mañana. Continuamos con las informaciones y le contamos que Caleta La Barra, localidad ubicada en Tolten, es el único lugar en todo el país que cuenta con permiso para pescar salmón de Chinoc. Este lugar se encuentra a solo 12 kilómetros de la ciudad y espera atraer a los turistas con sus bondades en torno a este producto del mar. Presta atención. Jimena lleva varios años trabajando en la pesca, oficio que aprendió de su padre y que practica día a día en la Caleta La Barra, que está ubicada a 12 kilómetros de Tolten y que esta semana vive un momento muy importante con el inicio de la temporada de pesca del salmón Chinoc, instancia que ha traído muchos beneficios a la comunidad. Muy bueno pan, bueno, para mí es bueno porque así nos andamos a escondidas, como lo hacíamos antes y ahora no, ahora ya salimos más a la pesca, nos andamos arrancando como lo hacíamos antes, así que bien bueno. Justamente este sector de Tolten es un espacio único en el país, ya que sus pescadores cuentan con permiso legal para realizar la pesca de estas especies, lo que ha mejorado considerablemente el desarrollo de sus habitantes. Los beneficios de estar legal es que lleguen más oportunidades de mejorar el precio. Nosotros cuando éramos ilegales vendíamos el salmón a 900 de repente sin cabeza y con esto ahora estamos logrando un precio arriba de los 3.000. Y el año pasado, a través del decreto 124 que firmó el presidente Piñera, esta es la primera caleta del país que tiene como autorización la pesca legal del salmón Chinuc a nivel de país. Y esto le va a permitir hoy día a 32 armadores, que detrás de ellos hay 32 familias, obviamente tener un potencial productivo muy importante que les va a cambiar la cara a esta caleta, a sus familias. Sí, efectivamente, y hay que decir que eso ha sido consecuencia de un trabajo desarrollado por las organizaciones locales, por el Sindicato de Pescador de Caleta La Barra, con la colaboración de distintos entes gubernamentales, de la región de la Araucanía, la Saremia Economía, el CERNA Pesca, la Subsecretaría de Pesca, que finalmente convergieron en esta voluntad de poder dar un paso histórico para la pesca artesanal de estuario. Este beneficio les permitirá durante el verano dar un salto considerable en la producción, ya que gracias a un convenio con una empresa salmonera podrán exportar sus productos hacia Estados Unidos. Llegan más personas a comprar el recurso, ahora tenemos la oportunidad de exportarlo hacia Estados Unidos, que una empresa vino a ofrecer. Además, le exigimos que vaya con el logo, así que nos vamos a ser conocidos en el continente, en el hemisferio norte. Es a raíz de programas como este que se puede controlar la pesca furtiva, actividad que se ha transformado en un verdadero enemigo para la fauna marítima del país. Tenemos sectores donde puede haber mayor furtivismo, y es por eso que nosotros lo que estamos haciendo es con las mismas comunidades, con los mismos municipios, con los mismos clubes de pesca. O sea, nosotros trabajamos con la gente que está trabajando en forma legal, que tienen datos fidedignos, tienen sectores donde ellos han visto que hay actividades ilegales, y nosotros junto con las policías, con la Armada de Chile, con Carabineros de Chile, hemos definido estrategias para poder llegar en forma oportuna. La pesca del salmón chinoc es el principal atractivo de Caleta a la Barra, un espacio que espera atraer turistas durante este verano, mostrando de esa forma todas sus bondades a los visitantes. Y escuche bien, porque 25 años de cárcel arriesga a Daniel Canío Tralcal, comunero mapuche, que es indicado por el Ministerio Público como responsable de una serie de delitos asociados a incendios y porte de armas. Durante esta jornada se realizó la tercera jornada del juicio oral. Fue en octubre del 2018, cuando en medio de un procedimiento policial al interior del Fundo Oyama, en la comuna de Lautaro, fue detenido Daniel Canío Tralcal, comunero mapuche, que según precisó Fiscalía, habría participado de un ataque incendiario que dejó más de una decena de maquinaria forestales destruidas por la acción del fuego. Este martes se realizó la tercera jornada de un enjuiciamiento donde este sujeto es indicado como autor de una serie de hechos, entre ellos delitos reiterados de incendio y homicidio frustrado contra carabineros. De más de 10 delitos de incendio, toda vez que todos estos vehículos, toda esta maquinaria forestal no estaba aparcado en un lugar específico, sino que estaban en una faena distribuido al interior del Fundo Oyama en distintos lugares, en distintas direcciones, separados entre sí. Por lo tanto, a juicio de la Fiscalía, estamos hablando de delitos de incendio independientes. En definitiva, un delito de incendio en carácter de reiterado. Más de 25 años de cárcel, Arriesga Canío Tralcal, quien tras su detención fue formalizado en el Hospital Regional de Temuco. Y es que debió pasar poco más de un año para que se iniciara un juicio que desde la defensa aseguran finalizará con un veredicto absolutorio. Hay relatos indeterminados, lo que en ningún caso pueden concluir es la responsabilidad penal que es personal que es individual de nuestro representado. Nosotros tenemos la esperanza que al final del día lo que se ha dictado es un veredicto absolutorio. Todo es que los juicios pueden llegar a un puerto de condena cuando hay prueba. Testigos, peritos y pruebas materiales. Parte de los antecedentes se que entregará al Ministerio Público durante el procedimiento. Desde la defensa en tanto confían en validar su teoría del caso. La verdad que ninguno de los víctimas que son los trabajadores de la forestal pueden determinar la circunstancia que mi representado haya participado de los delitos de incendio particularmente hacia las maquinarias, las torres y todo eso. Razón por la cual esas conclusiones son conclusiones policiales pero la misma policía que acaba de concluir equivocadamente respecto al lonco del Vertubro Amil la misma policía que ha concluido equivocadamente los casos huracán. Se ha exigido una escopeta que varias de las víctimas reconocieron que uno de los imputados utilizaba en el sitio del suceso en la quema de los camiones y luego volvieron a ver esta escopeta cercano al lugar de la detención del imputado. El juicio continúa y las pruebas de ambas partes van siendo expuestas en un procedimiento que podría extenderse por los próximos diez días en un juiciamiento donde algunos testigos han accedido a declarar resguardando su identidad y bajo el sistema de biombo. El Ministerio de Desarrollo Social durante esta jornada destacó la participación de cuatro pequeñas de distintas comunas de la Araucanía ganadoras del concurso de dibujos El Cambio Climático en mi región una instancia que llevó las cuatro obras de estas niñas hasta España dándole visibilidad en la COP25. Hasta España colgados en un lugar especial y protagonistas de la COP25. Allá llegaron a los dibujos de estas cuatro pequeñas de la Araucanía ganadoras del concurso El Cambio Climático en mi región una oportunidad de dar a conocer la preocupación en torno a este tema de las nuevas generaciones. Estaba muy emocionada porque no pensé que me iba a ganar un premio de nuevo. Sí, estoy muy emocionada no creía que mi dibujo iba a ganar iba a estar muy lejos como España. Casi me esmayé. ¿Qué más sentiste? No sé, me sentí feliz. Me sorprendí porque como era la primera vez que había participado en un concurso no pensé que mi dibujo podía salir o ir a otra parte. Una iniciativa que tuvo como objetivo principal sensibilizar a los niños y niñas respecto al cambio climático, incentivar al cuidado del medio ambiente y abrir un espacio para que las nuevas generaciones sean escuchadas. A raíz de la COP25 se hizo este concurso para que los niños pudieran expresarse de esta forma y estuvieran representados en la misma COP25. Una cita que atrajo no solo la atención de grandes científicos y expertos en el área a una cumbre que también cautivó la atención de estas pequeñas de la Araucanía quienes fueron escuchadas a través de sus dibujos en el antiguo continente. Felicitamos a las cuatro pequeñas que ganaron este concurso de dibujo y que tuvieron la oportunidad de presentarlos en España. Y desde el Ejecutivo entregaron una buena noticia a algunos locatarios del sector Carrusel en Temuco quienes se han visto afectados por las bajas ventas producto de las manifestaciones que se han realizado en el sector. Hasta los locales que se han visto afectados por las manifestaciones en las inmediaciones de la Plaza Dagoberto Godoy en Temuco llegaron autoridades para anunciar un beneficio que se entregará a 52 mujeres de la región quienes recibirán recursos de manera directa para poder levantar sus emprendimientos a través de Prodemu y la Ceremi de la Mujer y Equidad de Género se están entregando fondos que entre otras cosas permitirá poder pagar arriendos costear daños y solventar parte de los fondos que no han podido recuperar producto de las movilizaciones pasemos a ver declaraciones de las autoridades y de mujeres locatarias que trabajan en el sector. Bueno, nosotros el primer mes no pudimos trabajar prácticamente nada porque las marchas comenzaban muy temprano entonces a esa hora ya no andaba público porque además ya se empezaba a dispersar la marcha y acá se convertía en un lugar que no era accesible para ningún cliente. Es un fondo de apoyo concreto de 250 mil pesos para cada una de ellas con la idea también de abordar problemas que son urgentes el pago de los arriendos el daño la baja de las ventas que han tenido las mujeres hay que recordarle a la ciudadanía que son mujeres emprendedoras jefas de hogar por lo tanto el apoyo para ellas es muy necesario y urgente por eso también los plazos que serán establecidos hasta el 20 de diciembre. Al parecer las lluvias nos acompañarán algunos días quiere conocer más detalles sobre las condiciones del tiempo se lo mostramos en el siguiente informe. ¡Gracias! ¡Gracias! Como veíamos lluvias en la zona lacustre y en Angol 29 grados así que a cuidarse y protegerse con los protectores solares y así cuidar la piel en esta época del año. Hasta aquí llegamos con la revisión de las principales informaciones como siempre agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar en Ufrovisión porque estaremos informándoles qué es lo que ocurre en nuestra región las 24 horas del día. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima edición. Ufrovisión el canal de la Universidad de la Frontera presentó Ufro Noticias